Y aquí llegamos, para hacerte bailar, desde Santa Bárbara, sentimientos sureños, sureños, sí, sí, así nomás, sí, no más Para que baile guay a guay y cupita Eres tú la muchachita, parece una muñequita, como extraño su mirada Me contaron por ahí, que también ella me extraña, yo no me quedo atrás, no se me olvida su cara Cuando yo la vi venir, parecía ser muy feliz, y yo alegre contemplaba Que su forma de vestir, a su cuerpo la adornaba, como tiene, que color, que coqueta su mirada No sé cómo voy a hacer, para hacértelo entender, que me traes mujer de un ala Que si vengo por aquí, eres tú la que me jala La del pantalón café, que me ha dado, no lo sé, que me hace perder la calma Si me la quieren quitar, por esta les parto el alma Y lo vacilan, allá en Osorno, cumpita Sí o no, sí o no Andresito Rosas Y vaya un saludo, para Vicente Alejandro, en Ancún En la isla grande de Chiloé, cumpita Cuando yo la vi venir, parecía ser muy feliz, y yo alegre contemplaba Que su forma de vestir, a su cuerpo la adornaba Que ojos tiene, que color, que coqueta su mirada No sé cómo voy a hacer, para hacértelo entender, que me traes mujer de un ala Que si vengo por aquí, eres tú la que me jala La del pantalón café, que me ha dado, no lo sé, que me hace perder la calma Si me la quieren quitar, por esta les parto el alma Y cómo lo baila, Patricia Barrientos, en Neuquén, Argentina, cumpita Y esto sí que tiene sabor, mi gente Sentimientos, sentimientos Sureño, mi vida Perdón, por esta la salud ¿Vamos a aplicar la maldita creación? ¿Vamos a aplicar la maldita creación? Gracias.